Aguas musicales entran para este momento en la patria de las moscas Valentina Moreno se va a estar presentando en la tangente en un show en el cual va a compartir espacio con Dear John and the Love Machines, van a estar juntos y vamos a charlar con ella, con Valentina Moreno, para que nos cuente un poco más de lo que va a suceder allí, de cómo es este encuentro, esta dupla, en este cartel tan atractivo, para esa presentación en la tangente de Buenos Aires y hoy vamos a recorrer un poco de su historia musical, Valentina te saluda Pablo en la patria de las moscas, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo andás? Muy bien ¿Dónde te encontramos? ¿En qué lugar geográfico te encontramos? Yo ahora estoy en Buenos Aires, estoy sentada en mi escritorio para empezar una clase después, que terminemos nada, soy tucumana yo, hace poquito me vine de nuevo a Buenos Aires estuve todo el mes pasado allá, gestionando una fecha en el teatro mi primer teatro en tucumán, así que volví muerta, pero así, así de fuerte Bien, bien, decís que estás muerta, pero estás con toda la energía a punto de una clase, ¿de qué? ¿qué es lo que vas a hacer? De anatomía y biomecánica del yoga, es un curso Bien, bueno, ¿y eso aplica a Valentina Moreno arriba del escenario también? Aplica todo, a la vida entera Sí, este lado mío es como muy es más personal, viste, de poder para poder después para poder estar bien en la vida, ¿no? O sea, en el escenario la parte de la tensión, de poder estar relajado y hacer el trabajo que tiene que salir, mi cuerpo, mis cosas en el escenario me transformo, pero esto es para mí algo que es muy necesario para todo Bien, contá un poco de tu música, desde Tucumán a Buenos Aires un poco de esa trayectoria bueno, yo mencioné varios géneros o subgéneros musicales que me parece que cuadran en lo que haces pero buscamos tu propia definición, a ver Sí, bueno, desde muy chiquita que canto tengo 23 y empecé a los 9 así que hace 14 años aproximadamente que empecé con la música pero hace dos años que empecé a descubrirme a mí misma a animarme a ver qué es lo que me sale qué es lo que tengo para dar porque realmente es una locura empezar a componer y a descubrirse me parece la clave para todos los artistas es sacarse los prejuicios de a uno y poder empezar a animarse a descubrirse para mí esa es la palabra yo hoy te puedo decir que es un todo lo que dijiste pop, rock, alternativo con toda la función de todos esos elementos porque a mí yo tengo mucha influencia del soul, viste mis primeros covers fueron de Aretha Franklin cuando tenía 11 años en YouTube los podés buscar así que es muy gracioso porque soy re chiquitita y yo veo ese video y digo wow pensar de que la música es de un lado tan tan chiquita tan inocente el amor con lo que lo hacía es fuerte realmente lo veo y digo wow y bueno, nada muchas influencias vintage también mi papá me hacía escuchar mucho a los Vichys mucho Tina Turner que hoy estoy conectando mucho con ella o sea, realmente siento que como una fuerza explosiva en el escenario que yo puedo sentirme identificada con ella es mucho bien, muchas raíces negras en esa música y bueno, mucha vibra femenina ahí, ¿no? sí, sí, sí una locura también muy natural siento yo que es como algo no sé, viste en el escenario yo me siento como como no sé ya pasa a ser un instinto para mí ¿entendés? Valentina Moreno está charlando con nosotros mencionás el escenario ¿cómo es ese escenario? ¿cómo es la banda? Valentina Moreno ahí arriba van a estar el 22 de mayo en la tangente ¿cómo es todo eso? sí el 22 vamos a estar con full band formato full band explosión total donde va a estar bajo, batería teclas y guitarra los chicos son lo más los de mi banda vamos a compartir aparte con John va a ser increíble porque aparte del grupo es divino viste ya cuando no sé están todos ahí para mí eso es lo mejor cuando tenés un grupo clave nada puede salir mal Dear John and the Lab Machines es el otro artista que va a estar junto con Valentina Moreno nos unimos las fuerzas de los artistas emergentes para explotar con toda el 22 de mayo bien miércoles 22 de mayo a las 9 de la noche en la tangente hay entradas disponibles ahora te vamos a preguntar redes sociales y demás para direccionar a quien tenga ganas pero contá un poco más del material que tenés girando por ahí por las plataformas que encuentra la gente de Valentina Moreno bueno hace poquito ya terminó bueno el jueves pasado salió la última live session que hicimos en Estudios Panda que son reversiones de todas mis canciones del álbum de Ambivalencia con artistas invitados la verdad que son versiones hermosas los invito que la vayan a escuchar en Spotify Valentina Moreno o a YouTube porque también el video es hermoso nada eso fue el último proyecto que estuvo saliendo estos meses y bueno se viene un nuevo álbum se viene un nuevo álbum pero todavía no puedo poner fecha porque estamos ahí cocinando bien está está en proceso pero va a haber un adelanto ahora vamos a sacar un video que se grabó en vivo en el teatro en el show de una canción nueva que todavía no está disponible en ningún lado pero la van a poder escuchar claramente y la van a escuchar en vivo lo que fue el vivo bien bien dejate ahora sí plataformas redes lugares donde la gente puede ir a darle play y escucharte verte seguirte bueno Valentina Moreno en YouTube o Spotify en Instagram también podés encontrarme como Valentina Moreno pero el usuario es arroba la paluchita que estoy tratando de cambiarlo pero no puedo bien bueno ahí está ahí la pueden encontrar vamos a vincular acá en las redes del programa también ahí en mi Instagram van a ver los links ahí van a poder conseguir las entradas para la tangente ahí va para el miércoles 22 en la tangente Valentina Moreno mencioné varios géneros musicales y me olvidé del reggae y aquí mi operador Agustín me dice acá tenemos un reggae también bueno esa música entra también en tu repertorio sí 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 es que al final es pura fiesta yo siento que por ejemplo yo siento que es una toda una línea por más que sea una fusión viste como que se creó algo muy en desde mi corazón siento que es como algo muy por más que sean dos distintos hay algo claro y en el vivo es una explosión es una fiesta todo o sea no vamos a ponernos a qué género no vamos a ponernos a bailar a aceitar esas caderas bien ahí está bueno que la música diga de telenovela tenemos acá que es una que anda por ese caminito que recién mencionábamos y la vamos a escuchar completa Valentina te agradecemos mucho este momento nos volvemos a encontrar con más novedades nos quedamos con la fecha del 22 en la agenda para ir reiterando y volvemos con vos en cualquier momento cuando haya nuevas canciones y cosas que contar acá tenés unos micrófonos amigos muchas gracias gracias por todo por favor abrazo gigante que tengan lindo día lo mismo Valentina Moreno de Tucumán en Buenos Aires y en la tangente el 22 presentándose en vivo la escuchamos entonces con de telenovela pasa por la vereda con esa vibe de telenovela va caminando despacio dejando su rastro y no puede ser capaz todo es tan distinto es espectacular cuando sus ojitos me miran al pasar se me hace ah se me hace ah agua en la boca se me hace ah se me hace ah agua en la boca tomando vino brindo todo el día ya tengo claro que tu risa es mi alegría si no estuviera que sea